Como protagonista, Brian Cortés, arquero de Colo Colo, arquero de la selección chilena, el cual iba transitando en su vehículo en Calera de Tango, para Ero 14 aproximadamente, quería cargar combustible, ese era su objetivo, pero un grupo de delincuentes en el vehículo que ustedes observan en pantalla, le bloqueó el paso, justo desde ahí cuando el portero Albo sintió un frenazo, los delincuentes se bajaron, son más de seis antisociales, los cuales lo intimidaron, lo golpearon, además de eso le robaron su celular y huyeron en su vehículo, un jeep de un alto valor comercial, es ahí cuando a los pocos minutos pasa carabineros en una patrulla, por lo mismo Brian Cortés, que ustedes ven en pantalla las imágenes de anoche, pide auxilio, pide ayuda, se realiza la denuncia respectiva ante la policía uniformada de la prefectura del Maipo y posteriormente se da una alerta que estos delincuentes estaban circulando por Gran Avenida, a la altura del paradero 41, o sea, a la altura de Santa Marta, estos delincuentes perdieron el control del vehículo y terminaron chocando y es ahí cuando fueron detenidos al menos dos de ellos, de 22 y 17 años que transitaban en ese vehículo que ustedes observan, mientras que el automóvil de Brian Cortés, el jeep de color negro, fue hallado abandonado en el sector de Gran Avenida con los blancos. Según los antecedentes preliminares que está investigando carabineros, luego de que estos delincuentes hayan cometido esta violenta en Serrona, podrían haberse percatado de que el protagonista de esta historia, el arquero de Colo Colo, que era Brian Cortés y Polo mismo, habrían declinado el delito, habrían decidido dejar el vehículo abandonado en ese lugar y además otro factor importantísimo, es que Brian Cortés iba a cargar combustible, ¿por qué? Porque ya estaba con el estanque de emergencia y por lo mismo los delincuentes al arrancar a toda velocidad gastaron toda la benzina que tenía el arquero de Colo Colo y por eso es que no pudieron seguir andando derechamente. De todas maneras, análisis investigativo que está desarrollando carabineros con el fin de poder esclarecer estos hechos y además imputar los delitos a estos dos delincuentes de 22 y 17 años por la violenta en Serrona en contra del arquero Alpo. Vamos a revisar sus declaraciones y también de carabineros. Estaba cargando combustible y justo en ese momento que le digo al bombero que me recargue combustible, siento un frenazo porque estaba conversando con el bombero, se me cruza el auto, se bajan los tipos, unos seis tipos y me amenazaron obviamente con un arma de fuego, me pegaron un par de cachetazos en la cabeza pero nada grave, siempre supe que era menor de edad, no más de 22 años, no le echaba, eran muchos, eran muchos, la sensación obviamente era de mucha adrenalina, siempre mantuve igual la calma, no me resistía nada, pero obviamente el momento es complicado. Carabineros se logró dar con el GPS del teléfono móvil de la víctima, el cual fue recuperado en Avenida Los Blancos con Gran Avenida, donde estos sujetos, tras ver la presencia policial, intentaron darse a la fuga y fueron rápidamente detenidos. Delincuentes de 17 y 22 años que protagonizaron la encerrona en contra del arquero de Colo Colo, Brian Cortés, el cual afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud, su vehículo fue recuperado por parte de carabineros, mientras que se está investigando al resto de la banda que aún está a prófuga. Vamos a revisar otra.